Si el VAR dice que no es fuera de juego, estaríamos fuera. Todo esto que me dijiste no habría existido. Si en el último momento no marcamos el gol en Ajax, hoy estaría aquí otro entrenador hablando. Fíjate, a veces, cuando hacemos análisis, qué injustos somos, ¿no? Tampoco ahora nosotros somos los fenómenos del mundo por lo que pasó, ni somos los mejores del mundo, ni tampoco habríamos sido los peores del mundo. A veces somos demasiado críticos y no entendemos que el fútbol, en el análisis, el resultado influye mucho, ¿no? Y sé es bastante radical, ¿no? Pero es verdad, el equipo se ha hecho fuerte, sobre todo a principios de temporada, diez meses atrás, cuando el equipo realmente no puede fichar, porque la verdad es que no se pudo fichar, se decidió no vender a ningún futbolista. Hemos vendido a Dembélé en enero, porque Dembélé quería irse a China, era su sueño ir a jugar a China. No pudimos estrenar el estadio hasta prácticamente un mes atrás, un mes y medio atrás. ¿Cómo afecta a la Copa del Mundo? Fuimos el equipo que más jugadores estuvieron envueltos entre semifinal y finales. Y todas esas cosas yo creo que nos ha dado esta fortaleza, esta creencia, y sobre todo nos ha hecho ser mejores, mejores futbolistas, mejores como equipo, mejores entrenadores, tener la capacidad de ser más creativos, y sobre todo que en el fútbol demuestra que si crees, si tienes fe y trabajas duro, creo que puedes tener recompensa. Y yo creo que esos mínimos detalles que se volcaron a nuestro favor, creo que fueron por esos tantos meses de trabajo, de creencia, y sobre todo de honestidad y de un grupo que apretó los dientes y trabajó duro. No.